¿Qué podemos decir después del partido entre América y Tigres? Yo esperaba el partido más como fue en el segundo tiempo que lo que sucedió en el primero. No esperaba un partido tan explosivo. Creo que el hecho de que América consiga un gol rápido cambia. No sabemos realmente qué tipo de partido tenía pensado plantear Tigres, porque el gol tempranero cambia absolutamente cualquier estrategia. Afortunadamente Tigres se lanza a buscar el empate y lo consigue. ¿Qué? Después viene un error muy grave de Diego Reyes. Yo no sé si eso vaya a ser hoy en el corto plazo, pues la decisión para que Herrera ponga a Samir Kolinowski y Reyes tenga que esperar. No puedes crucificar a un jugador por una acción, pero la verdad es que esa pelota que entrega para el segundo gol en un futbolista de su talla en un partido como este es muy grave. Y a la postre le termina costando a Tigres la derrota. Pero no es solo el error, es todo lo que Tigres no fue capaz de generar ofensivamente. Se hacen muchos cambios. Yo no sé si lo de Fulgencio debió ser antes. Me parece que se le dan cinco minutos. Ya era demasiado tarde, era demasiado poco. Caicedo tiene muy poca presencia en el área. Tampoco la tuvo Guiñac a reserva de que hace el gol y tiene alguna opción más, porque Tigres no generó tanta llegada. Por eso insisto, yo esperaba de inicio un partido como resultó ser el segundo tiempo y no necesariamente tan explosivo, porque los goles tan rápido cambian la dinámica del juego, hacen un partido distinto al que quizá ambos entrenadores se hubiesen planteado. Pero en final, el resumen es que las matemáticas empiezan a restarle al cuadro de Tigres. Alguien decía, ¿por qué critican a Tigres si es la mejor defensa y si va entre los primeros lugares? Bueno, hoy la mejor defensa no pudo resistir al América, ya no está entre los primeros lugares y la baja de juego que percibíamos pero que quizá no reflejaban todavía los números, hoy se hace presente y hoy le empieza a costar al equipo de Miguel Herrera posiciones en la tabla y le empieza a costar anímicamente. No es menor la derrota contra América, por lo que significa, porque son siete partidos seguidos en la historia reciente contra América en los que se pierde y todo esto suma, o mejor dicho, resta. ¿Usted qué opina? ¿Qué esperaba del juego? ¿Qué fue lo que vio? ¿Y cómo pinta para usted el futuro de Tigres? Sigue siendo ese equipo con ese potencial, pero hoy siento que tiene un poco perdida la brújula. Vamos a ver si Miguel Herrera establece una alineación base, un parado base ahora con la incorporación de Samir Caetano, que me parece que se debe adueñar de la titularidad, y si encuentra Herrera nuevamente la idea futbolística, que ya la tenía, pero por buscar un equilibrio, terminó por ni encontrar el gol, ni defenderse bien.